El Ayuntamiento de Aome a través del Instituto Municipal de la Juventud convocó la mañana desde el lunes a todos los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad a participar en el primer concurso de fotografía denominado We Love Los Mochis 2018, donde se otorgarán premios de hasta 20 mil pesos por categoría. Claudia Anaí Nava Escobosa, titular del INJUVE, manifestó que estas fotografías podrán ser tomadas mediante celulares o cámaras semiprofesionales y la temática es resaltar la belleza que tiene la ciudad de Los Mochis. En ese sentido, Nava Escobosa señaló que la fotografía que genere más reacciones será la ganadora en cada una de las categorías y que la premiación se hará el día 29 de junio en el Museo Interactivo Trapiche. Para Fórmula Noticias, Víctor Acosta.